Sí que es hermosa, es muy hermosa, es tan maravillosa, es la más bonita. Ella tiene menos de un minuto de edad, nunca pensé que a través del amor haríamos una tan encantadora como ella. Sí que es encantadora, hecha de amor, sí que es hermosa, verdaderamente la mejor de la ciudad. Esto es grande, estoy tan feliz, hemos sido bendecidos por el cielo, a través de nosotros, Él le ha dado la vida. Claro que sí, es encantadora, hecha de amor, es hermosa, la vida y el amor son lo mismo, a ella es vida, el significado de su nombre. Lourdes, no se podría haber hecho sin ti, que concebiste es la que es tan encantadora. Sí que es hermosa, verdaderamente la mejor de la ciudad. Esto es grande, estoy tan feliz, hemos sido bendecidos por el cielo, a través de nosotros, Él le ha dado la vida. Lourdes, claro que sí, es encantadora, hecha de amor, es hermosa, la vida y el amor son lo mismo, a ella es vida, el significado de su nombre. Lourdes, no se podría haber hecho sin ti, que concebiste es la que es tan encantadora, hecha de amor.